Hola, mi nombre es Lorena. Soy estudiante de la Escuela Carmen Pilar Santos, modalidad Montesano. Hoy quiero contarte a quiénes damos gracias por el paso del huracán María. Nuestra directora, la señora Glenda Rodríguez, junto al Instituto Nueva Escuela, pensaron en cómo ayudar a los más necesitados. Nuestra escuela trabajó como centro de acopio, en donde nuestros estudiantes fueron los protagonistas principales. Damos gracias a las siguientes personas y fundaciones. Sin su ayuda no era posible ver el rostro de felicidad de los más necesitados.